Igual tendría que ir a curar ¿Estamos jugueteando? ¿Puede ser? No voy a hacer ese combate porque ¿Hay combate aquí? Dime que no No he curado No he curado ¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Ya estamos aquí una vez más En Pokémon Blanco Turnilock Y hermanos, me pongo los cascos Y empezamos Que sepáis que él he beleado, ¿de acuerdo? He lebleado a nuestro Lillipup Porque digo, hombre, estaba a nivel 2 Lo dejamos ahí en el capítulo y eso es muy feo Y acabo de leblearlo ahora mismito Os voy a enseñar un poco Ha aprendido mordisco y rastreo me parece Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Por cierto, el tema de por qué se veía tan mal ayer No lo sé Pero he quitado los filtros, ¿vale? Ahora lo veo tal y como es el juego y se acabó Yo creo que así es más bonito, es más kawaii Aunque aún así es como que se ve borroso, ¿no? Mira los ojos de Lillipup, tío ¿Alguien ve estos ojos? ¿Por qué se ven borrosos? No lo entiendo Pero bueno, si alguien tiene algún consejo que darme De cómo poner los Pokémon y esas cosas Pues me lo decís Vale Havix a nivel 10 Y Ambrosio a nivel... 9 Gracias a todos por el apoyo que tuvo el episodio anterior Fue increíble, pero un apoyo increíble Una cantidad de comentarios Tengo una lista de motes enorme Gracias a todos Si quieres un mote, deja tu like Deja tu comentario en este vídeo Que te apunto para mote Tengo una buena lista y creo que vamos a poder hacer Muy buenas capturas Así que empezamos, hermanos Profesor Encina ¡Hola, Echo! Recorrer los caminos con Pokémon es el placer de cualquier entrenador Y hablando de entrenadores Te voy a enseñar el sitio preferido de todo entrenador Ven conmigo Ok Nos va a hacer aquí la chapita del centro Pokémon Así que creo que lo vamos a pasar un poquito como rápido, ¿no? Adiós Y aquí Bel ¿Qué debería comprar? Ya lo tengo Una poción o quizás una Pokéball Sería muy útil Vale, compañeros Terminamos el tutorial de captura Ya hemos... Uy, de captura El tutorial del centro Pokémon Y ya hemos curado Así que no hay nada que hacer ¿En el PC no tendremos alguna poción o algo? Ah, no Al PC... No Al PC de Echo ¿No habrá alguna poción o algo, buzón? No En efecto Vale Pues... Vamos a comprar Pokéballs Quiero tener Pokéballs de sobras para el resto de rutas Compramos... Diez Con catorce Vamos más que de sobra Así que ahí está Perfectísimo Y me dan la Honor Ball Nice Poción, como bien sabéis, no podemos comprar ¿Y aquí qué venden? Hola ¿Qué me vendes tú? ¡Cartas! ¡Guau! ¡Qué utilidad! Increíble Carta Galacia Madre mía Madre mía Vale, hasta luego compañeros Y... Eh... Se viene evento, ¿no? ¿Me parece? ¡Eje! Aquí está Parece que algo pasa en la plaza Voy a ver qué pasa Vamos a ver Hermanos Se viene evento interesante Let's go ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, Cheren? ¡Eh! Come en un momento por aquí A ver Vamos a ver El equipo plasma, chavales Buah, este... Esto es brutal Este juegazo es brutal Este equipo villano es brutal Buah, qué ganas de revivirlo Me llamo Getschis Getschis del equipo plasma Hoy me gustaría hablarles a todos ustedes Sobre la liberación de los Pokémon ¡Oh, oh, oh! Liberación de los Pokémon, chavales ¿Qué? ¿Qué está diciendo este hombre? Nosotros los humanos vivimos junto a los Pokémon Somos compañeros y como tales Nos necesitamos los unos a los otros Seguro que esto es lo que opinan muchos de ustedes ¿Me equivoco? Sin embargo ¿Es esto verdad? Nosotros los humanos Hemos estado cegados pensando que era cierto ¿Nunca se les ha pasado por la cabeza? ¿El qué? Los enteradores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon Dándoles órdenes y sirviéndose de ellos Pero por muy compañeros que sean Seguro que se sienten utilizados Nadie lo podrá negar ¿No creen? Ah, pero... No lo sé Este Getschis Permítame que prosiga Madre mía, que prosiga Esto es... Esto es... Este es Becker, hermanos Usa un vocabulario privilegiado Los Pokémon, al ser criaturas distintas a los humanos Poseen una naturaleza que no comprendemos bien No... Todavía Tenemos mucho que aprender sobre estas criaturas Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? Este quiere que todo el mundo libera a sus Pokémon Y luego quedarse con ellos Y ya estaría Dominar el mundo Deberíamos liberarlos Solo entonces humanos y Pokémon Podrían vivir en igualdad de condiciones Ahora, damas y caballeros Piensen qué es lo que podemos hacer Para que los Pokémon vivan realmente en igualdad Y con esto Permítanme que acabe con el Poquinismo El poquinismo Feminismo aplicado a Pokémon La igualdad de los Pokémon No me estoy burlando, ¿vale? Es completamente legal y normal Esto me parece estupendo Ha sido un placer poder dirigirme a ustedes hoy Muchas gracias Ok Y se llevan las banderas Oh my god Qué sincronización ¡Qué equipo! ¡Dios mío! Esto es brutal Ha sido a gusto, hermanos ¿Y quién está ahí? ¿Quién tiene esa gorra Y ese pelo verde? Este discurso No sé lo que debería hacer ¿Liberará a los Pokémon? ¿Pero qué está diciendo? Y ya está Oh mamá Se viene, chavales La música es Brutal Tu equipo Pokémon Estaba diciendo Oh Eh, ve más despacio Hablas demasiado rápido ¿Qué dices sobre Pokémon que hablan? ¡Qué barbaridad! Sí, sí Los Pokémon hablan Ah, claro No podéis entenderles, pobrecillos Mi nombre es N Me llamo Cheren Y aquí está Echo Nos han pedido que completemos la Pokédex Por eso estamos de viaje Mi objetivo final es convertirme en campeón La Pokédex Para completarla es necesario capturar a los Pokémon en las Pokéballs Yo también soy entrenador Pero no puedo evitar preguntarme si los Pokémon son felices o sí A ver, tú eres Echo, ¿verdad? Déjame que escuche un poco más a tu equipo Pokémon Compañeros Primer combate contra N ¿N? ¿Quién es N? ¿Quién es N? ¿Y por qué está borroso? No lo entiendo Un Pokémon Purrloin Perfecto Grandioso Purrloin Por cierto, en la ruta siguiente nos puede salir Purrloin Espero que no, ¿vale? Quiero otro Lillipup con recogida Por favor Por favor Purrloin nivel 7 Ascuas, ¿no? O sea, tampoco hay mucho que hacer Aquí este combate es bastante fácil Arañazo A ver cuánto me quita No creo que mucho Ahí está 3 PS, chavales Estamos bien de nivel Este Ascuas Y poquito a poco Yo creo que lo vamos a reventar Arañazo No me quita nada Perfecto Otro Ascuas Y crítico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! Cada capítulo Un crítico Así me gusta Claro que sí, joder Si es que así de a gusto Has ganado entrenador en E No sabía que los Pokémon pudieran Ya está Hablan demasiado rápido, chavales Demasiado rápido Mientras los Pokémon sean encerrados en las Pokéball Es imposible que puedan llevar una vida plena Pues tú tienes uno, hermano ¿Cómo lo ves? Y yo, como buen amigo de los Pokémon Debo cambiar el mundo ¿Quién será este chico, hermanos? ¿Quién será? Vaya tío más raro Será mejor que no le hagamos caso A los entrenadores y a los Pokémon Nos ayudamos mutuamente Bueno, pues yo me voy Quiero luchar cuanto antes Contra el líder de gimnasio de Ciudad Grés Siguiente ciudad, hermanos Allí hay gimnasio Y será el siguiente capítulo Va a ser brutal Vale Antes de nada Antes de ir a la siguiente zona Vamos a entrar en la ruta 2 Porque sé que ahí nuestra madre Nos da las zapatillas, ¿vale? Y es más que importante Para poder ir rápido a los sitios Y tener que usar el Turbo todo el rato ¿Vale? Así que pasamos por aquí Hola, ¿tú me cuentas algo? Yo soy la encargada De poner la información en el panel ¡Wow! Vale, pues venga Salimos de aquí Me importa un poquito Lo que viene siendo nada Y se supone que por aquí ¡Ah, ahí está! El video emisor Echo se ha conectado ¡Hola, mami! ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estés haciendo buenas miradas Con tu equipo Pokémon Y que estés disfrutando del viaje Hoy tengo cosas que hacer Así que voy a colgar ¿De acuerdo? Cuídate Ah, que está aquí Claro, me he rayado Digo, si me está hablando Por el video emisor Eh, no entiendo ¡Echo! Por fin te pillo Te transporte Menuda sorpresa Le oí decir a la profesora Encina Debe estar de camino a Ciudad Grés Así que aquí tienes Otro regalito de tu señora madre Gracias, hermana ¡Deportivas! Esto se agradece muchísimo Chapa de madre Veo un objeto y ruta nueva Un segundito Un segundito, hermanos Primero Volvamos a Pueblo Terracota Porque os voy a enseñar Que aquí hay cositas ¿Vale? Pasamos A la información de Pueblo Terracota Y chicos Si no me equivoco Por aquí hay cositas que conseguir En efecto Mirad Objetos Pokéball ¿Vale? Hay un tío que nos da una Pokéball En la casa de tejado verde ¿Ok? Un Pokémon Nieco Que es un regalo Si llevamos un Pokémon pequeño Que no sé ni dónde Y gema fuego Gema planta Gema agua Que no vamos a conseguir Porque como que no es interesante Y por último La seta aroma De un señor del edificio norte Ok Así que hermanos Vamos a buscar Toda esta información No hay nada por aquí chavales Seguimos subiendo Aquí hay un tío con un Patrat ¿Y hola? Esta es una Pokéball Que conseguí hace mucho tiempo Creo que debería dártela ¡Yeah! Aquí tenemos la Pokéball Que nos viene nada mal Para el siguiente Pokémon de ruta Eh... Vale Pues... Compañeros Eh... Creo que ni la mitad de los objetos Que había en la guía Están en este juego Deben ser de blanco y negro 2 No lo sé Me lo podéis dejar en los comentarios ¿Vale? Porque no sé qué ha pasado Que no encontraron ni la mitad Así que nos vamos directamente Sin perder más tiempo A la ruta número 2 A capturar nuestro siguiente Pokémon ¡Qué ganas tío! Ojalá sea Lillipop Por favor Por favor Ruta número 2 Y... Hola Tú no quieres luchar ¿no? Uy de medio de un combate Pokémon entre entrenadores Es imposible Vale Compañeros Veo una Pokéball Que ahora cogeremos Pero antes de nada 3 2 1 ¡Vamos! Primer Pokémon de la ruta 2 Es... Lillipop Otra vez Lillipop Otra vez Lillipop Por favor Que tenga recogida Por favor Si no tiene recogida Me rayo A ver Hubiera preferido a lo mejor Otro Pokémon Pero es verdad que Un Lillipop con recogida Viene bien Eh... Vale Voy a hacer Placaje Lo mataré Tío Es que igual lo mato Espérate que igual lo mato Voy con Ambrosio Ambrosio no lo creo que lo mate Voy con Ambrosio Cuidado Placaje Ahí que va ¿Cuánto me quita? 3 PS Chaval Nada No me quita nada Vale Voy a ir con Mordisco Que no es por Stab A ver cuánto le quita Vamos ¡Uh! ¡Uh! Casi la lío Casi la lío Chavales Vale Pokéball Honor Ball Vamos a gastar la Honor Ball Por el que dirán Ahí que va Lillipop Por favor Esta Honor Ball Tiene que hacer Que tengas recogida Vamos allá 1 2 3 ¡Sí! Vale Ahora solo tiene que tener recogida Si no tiene recogida F en el chat Pero F Enorme Vamos Vamos ¿Quieres poner el Mote? Sí quiero poner el Mote Por supuestísimo El Mote de este Pokémon Se lo va a llevar Yuri Yuri Que fue el primero que me comentó En el vídeo anterior Así que Yuri Enhorabuena Te llevas el Mote de Otro Lillipop Otro maldito Lillipop Chaval Que canteo Pero por favor Yuri Ya puedes tener recogida Me cago en Sampitopato Ahí que va Vamos Yuri Yuri confío en ti Yuri Yuri confío en ti Vamos Vamos Sí Vamos Vamos Esto es buenérrimo Buenérrimo Esto es buenérrimo hermanos Grande Yuri Ahí está Mucho salseo Mucho lo que tú quieras Pero aquí está ayudando Ayudándome en el Mote Claro que sí Bajo en defensa Subido en ataque especial Vale entonces Un PS chaval Un PS Entonces Este Pokémon Va a servir para coger objetos A muerte Y el otro va a servir para luchar A muerte Básicamente Porque el otro es bastante mejor De hecho Es neutro Pero luego tiene intimidación Y eso es clave Muy clave Así que nada De locos De locos De locos De locos Vamos a coger esto de aquí A ver qué es Poción Perfecto Una pocioncilla Ya tenemos dos creo Vamos a continuar Realmente no necesitamos Ir a curar Hola patras Lo siento mucho Pero vas a morir Boom Ascuas Mordisco Ascuas Y hasta luego Pipa Subimos al once Bien Y encima no me quitan vida A ver tú que me cuentas chaval Hola Oye oye Te voy a enseñar una cosa Qué cosa me quiere enseñar hermanos Menos mal que no soy el personaje femenino Porque se malinterpretaría el doble El salido este Sí Espérate un momento Atención que va Ah Era eso Qué lamentable Qué lamentable Qué triste Combate chicos Vámonos Hay que mirar si nuestro Lipa Va cogiendo objetos Adoro combatir con mi Pokémon Es tan mono Y todavía cuando Que no sea un mono Que no sea uno de los monos De tipos Espero que no Prepárate para los desafíos En manos de Chica Mali Purloin Vale 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 Purloin Purloin te lo compro Purloin te lo compro De locos Vamos a hacer Ascuas tío O sea Ascuas hasta la muerte Ahí está Arañacito Otro Ascuas Me ha hecho crítico Me ha hecho crítico Pero lo hemos aguantado muy bien Así que guay Ahí está Y ahora vamos a usar a nuestro Lillipup ¿Vale? Al otro Lillipup Este Lillipup Yuri hermano Coge algún objeto Aunque sea en este capítulo Para que lo vean los demás Los compitrenos Hay que ir por aquí entonces Por lo que veo Pokémon de ruta Patra tío Menos mal que no ha salido Patra Aunque me han dicho que no es tan malo En el fondo No sé Ya lo comprobaremos Placaje Popom Mordisco Placaje Popom Placaje Popom Igual tendría que ir a curar Estamos jugueteando Puede ser Puede ser Vale Aquí hay combatillo No lo voy a hacer por si acaso ¿Y por aquí qué hay? Oh objetos Aquí había objetos Los he visto antes Eje Claro que sí que es Poción Ni tan mal Tenemos tres ya Y esto Pokémon Perfecto Los típicos objetos ¿No? O sea objetos Típical 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 Pokémon Y por aquí a la izquierda Había más objetos Un objeto Ah pero hay corte Tío es un maldito Sudowodo esto Pero un Sudowodo En toda regla No voy a hacer ese combate Porque ¿Hay combate aquí? Dime que no Dime que no No he curado No he curado No he curado Dos Pokés Menos mal que Bell Tiene el Pokémon Que es Lillipop Nivel 6 Vale vale Nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 Eh Havix Madre mía Madre mía la F Poción eh Ahora poción a muerte Que no me haga crítico Ni nada Placaje ¿Cuánto me quita? 18A 12 Vale 4 pesos No está mal eh Aguantamos bien Voy a hacer Ascuas Vamos con Ascuas A ver cuánto le quita Qué malo Sería increíble Sería increíble Que mal ahora No malicioso Vale malicioso es bien Malicioso es bien Vale Malicioso es bien Vamos con Ascuas Matamos al Lillipop Y le queda El Osagot o el otro Es el otro ¿No? Es el Snivy Si no recuerdo mal Ambre que suba el 10 Vale Vale Snivy Me ha hecho malicioso Pero claro Snivy No sé si tendrá Mucho ataque físico Voy a usar poción eh No me la quiero jugar Poción Madre mía Menos mal que hemos cogido aquí Ahí que va Poción para Havix A ver qué me hace este Snivy Y cuánto me quita Látigo cepa Vale poco eficaz Poco eficaz chicos Poco eficaz Vale Vale Y yo estaba cojulado Esto está hecho Claro que sí Ascuas No tenía ni por qué haber gastado la poción Vale Vale Ascuas 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 Ahí está Le dejamos en rojo Malicioso Y ya está Gracias al señor Madre mía Madre mía Madre mía el infarto Chaval Poción Sí Pociónate lo que quieras Que viene Ascuas Y si lo quema No Ascuas Chavales Más cuidado Tengo que ir con más cuidado Más cuidado No puedo ir jugando así A ser dios Porque se nos lía en un momento Madre mía Primera poción gastada En un infartito Perfecto Perfecto Uy no he podido ganarte Perfecto Perfecto Menos mal que le he beleado Menos mal que le he beleado Uy chaval My god Wow Te has vuelto más fuerte Justo como esperaba Echo Voy a entrenar mucho a mis Pokémon Para no volver a perder Nos vemos Aquí hay combate contra Cheren Espero que no Pero ¿Me la juego tío? Vale Vamos Vamos Vale No hay combate contra Cheren No hay combate contra Cheren Madre mía Madre mía El infarto chavales Vale Pues vamos a curar rápidamente En el centro Pokémon Y si no recuerdo mal Había un combate contra Cheren Pero en otro lado ¿No? Curamos Vale Perfecto 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 Madre mía Oh my god Oh my god A ver Yuri tienes un objeto ¿Qué es? Dime que es Dime que es Dime que es Quitar Cura total Bueno Prefiero pociones Prefiero pociones Que ya hemos gastado Y me gustaría más pociones Pero bueno La vida es así ¿Y ahora qué? Había un combate contra Cheren Tío Pero ¿Queremos hacer el combate contra Cheren? Vale Creo que ya sé lo que vamos a hacer Compañeros Como hay un combate contra Cheren Y Cheren tiene el inicial Que me countea totalmente Y no me voy a arriesgar a eso Vamos a ir a por el mono ¿Vale? Vamos a ir a por el monito Que está en teoría aquí a la derecha Y aquí nos dan Ese mono En teoría No sé si hay combates Eso es lo que no tengo claro Aquí hay un combate ¿Es obligatorio? Sí Vale, vale Combate obligatorio Y pasamos A por el monito ¿Vale? Fácil Bien Fácil Sencillo Subimos a nivel 11 Estupendo Y vamos a por ese mono Ese moniki 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 ¿Dónde estás? Vale Aquí hay otro combate Por favor Dime que no Dime que no Vale Último combate Es esta chica La que nos da el mono ¿Vale? Mi meta es superar a los líderes de gimnasio ¿Crees que vas a poder vencerme? Let's do this Let's do this Último combate del día chicos Tres Pokémon Tres Pokémon Patrat Vale Patrat Con Lillipop Lo podemos hacer bien Placaje Ahí lo llevas Más de la mitad Malicioso Me da igual Placaje Y ahí lo llevas Siguiente Patrat Vale Me ha hecho malicioso demasiadas veces No sé Placaje A ver cuando me quita Placaje A ver cuando me quita De 28 a 21 Es un tanque tío ¡Es un tanque! Es nuestro tanque chaval Claro que sí Y el último poke es Lillipop Vale Pues Lillipop Mordisco A ver si retrocede Con un poquito de suerte Ahí te lo llevas ¡Critico! Traca 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 ¡Bum! Me encantan los críticos Tío Me encantan Cómo los disfruto A favor Críticos a favor Nada de líos Ambrocio suba el 12 Estupendo Y quiere aprender refuerzo Paso, paso Esto es para... Bueno, espérate Espérate Voy a quitar rastreo ¿No? O le quito malicioso Estoy pensando Que a lo mejor Hay combates dobles En este juego Y no me acuerdo Aunque no lo sé Pero vamos Realmente no creo Que lo necesite ¿No? Me ha quitado rastreo Me ha quitado rastreo Ahí está Por si acaso Por si acaso No lo sé Ya le preguntaremos A Javix Que es el experto En Pokémon blanco y negro Ok Pues hola señorita Usted tiene algo que darme ¿Cuál es el primer Pokémon Que recibiste? Ah, Tepic Entonces este pansej Te servirá a que ni pintado ¿Verdad? Tú, Tepic Es un tipo de Pokémon Muy útil Aunque sea débil Contra los Pokémon Tipo agua Así pues ¿Quieres este pansej? Sí Por favor señorita Este Pokémon Los movimientos de tipo planta Así que te será útil Contra los Pokémon Tipo agua Compañeros Tenemos Claro que sí Este pansej Que nos va a servir mucho Para el combate Contra Cheren ¿Vale? Le ponemos un mote Obviamente Y el mote De este Pokémon Se lo va a llevar Nuestro amigo Nico Martín Gracias Nico Por participar Por comentar En el capítulo anterior Y te llevas el mote De este Este pansej Que ojo eh Lo puede hacer bien Espero que no muera Por favor Que a mucha gente Se le ha muerto Tío A mucha gente Nico Perfecto Perfecto Compañeros Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Leblearé para el siguiente ¿Vale? Así que tendremos un equipo Bastante más completo Y poquito más Madre mía El susto que nos hemos llevado Y increíble Espero que disfrutéis Este capítulo Que dejéis un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo capítulo De Pokémon Blanco Turnilock Chao Chao Chao